De Condis Life a Condis Cromañón. Basta ya de abusos, no a la explotación laboral. La trabajadora de la sección de pescadería de Condis, Jimena Montesino, la cual soy yo, ha sido despedida injustamente de la empresa para la que trabajaba desde el 2011. El despido se produjo después que la trabajadora recurriera a una decisión de Condis que la obligaba a realizar horas extras para cubrir la baja de las enfermedades de otras compañeras. La empresa argumentó la decisión con la excusa de que Jimena no cumplía con la filosofía Condis Life. Sin embargo, días después tuvo que reconocer la improcedencia del despido, a lo que es lo mismo, que las causas que lo motivaron eran falsas. Semejante al arde de cinismo, es propio de una empresa que ha de acogerse a la inmoralidad de las dos reformas laborales, la de Rodríguez Zapatero primero y la de Mariano Rajoy después, y la angustia de que supone la precariedad en el mundo del trabajo de millones de personas para deshacerse de una empleada que en todo momento cumplió con su trabajo y que es querida y respetada por los clientes de Condis, clientes que en muchos casos han demostrado su indignación con una decisión que consideran un acto de vergüenza contra una mujer que no ha querido someterse a la dictadura de una empresa capaz de negar los más elementales derechos a sus trabajadores o mejor trabajadoras, dado que la mayor parte de la plantilla de este supermercado son mujeres, circunstancias que en este caso precarizan más la posibilidad de encontrar el empleo. Por el mero hecho de ser mujeres, precisamente es vergonzoso que en una empresa de San Cugat que debe atender diariamente a sus vecinos, exhiba un comportamiento tan propio de una clase empresarial anclada en el pasado. ¿Es la filosofía Condis Life o Condis Cromañón? Si la empresa que debe atender a los ciudadanos y ciudadanas de San Cugat tiene este comportamiento con sus trabajadores, justo es que los clientes de este supermercado respondan con un gesto de solidaridad y apoyo hacia mi persona, con la seguridad de que hoy por ella y mañana por nosotras. El trabajo debe ser un bien común que debemos defender con determinación. Por eso, frente a un despido arbitrario e injusto debemos reaccionar. Basta ya de abusos, queremos trabajos dignos contra la explotación laboral. Solidaridad con las compañeras.